Como ustedes ven, ahí está la obra abandonada. Que se está haciendo aquí la obra de polideportivo. Así que vamos a seguir haciendo el video de cómo está todo este trabajo. Tanto de la Jubeco de San José, como ven ustedes, está abandonado todo esto. Bueno, le falta mantenimiento, pero vamos a ver qué es lo que nos dice el secretario general, que vamos a hablar ya con ellos. Me encuentro con el señor Eduardo Moscol, él es secretario de la Jubeco de San José, que ya en este mes también está de aniversario. Pero he venido a conversar con él por el polideportivo. Y quisiera que me diga, digamos, cómo ve el avance del polideportivo y quiénes son, digamos, los responsables de este proyecto de inversión pública, que no está en manos de usted, ¿no es cierto? Amigo, ¿qué me puedes hablar sobre el polideportivo que está en San José y que no está operativo? Les explico. El polideportivo lo gestionó el gobierno regional, lo construyó el gobierno regional, lo está construyendo el gobierno regional. Que ciertamente, como podemos dar cuenta, hay atrasos por pagos por parte del gobierno regional a la constructora. De ahí que la constructora no avanza como debería de avanzar según el cronograma de actividades. Una vez que se termine de construir el polideportivo, el gobierno regional lo cede en bien de uso a la Municipalidad 26 de Octubre. Una vez que lo tenga la Municipalidad 26 de Octubre, recién la Municipalidad 26 de Octubre, según su ordenanza de administración de vecinarios deportivos, convoca a que los vecinos organizados se registren, se inscriban para postular a administrar el polideportivo. Esa es la manera como se va a dar este uso del polideportivo para que lo tenga a cargo la Municipalidad 26 de Octubre. Ahora, como tú ves, aquí estoy en la cancha de Coliseo, que sí le pertenece a la Jubeco. A ver. ¿No? Ya. ¿O no? Ahora bien. A ver. La historia del Coliseo que José Luis le hizo es que lo maneja, lo administra la Municipalidad de Piura, ¿correcto? La Municipalidad de Piura lo maneja, pero a través de la Jubeco. No necesariamente la Jubeco, sino secretario-presidente de la Jubeco y secretario de Deportes. Porque ellos son nosotros, yo como presidente de Jubeco y el secretario de Deportes lo vamos a manejar. Y un representante de la Municipalidad de Piura, que es el señor vice, tengo entendido. O sea, los tres vamos a manejar la administración del Coliseo. Y repotenciarlo, porque necesita repotenciarlo, porque estamos viendo de que le faltan en este momento los tableros acá en el Coliseo. Pero ya me han hablado que los vecinos han sido responsables de quitar los tableros porque les he incomodado para jugar pomo, pulvito. Y eso también es parte de la improcedencia de los vecinos al tener que quitar tableros solamente por jugar pulvito. Dime, existe también una infraestructura en San José, atrás de... Atrás que también dicen que lo tiene una comisión encargada, ¿no? Exacto. Que no es la Jubeco, explícame de eso, porque están hablando de que la Jubeco también tiene a cargo y que ustedes no administran bien este Coliseo y quieren administrar lo demás. Eso es lo que me han dicho los vecinos. No. Sácame de ese rato porque van a ver este video y quiero que tú les expliques. Les comento, como les expliqué anteriormente, el polideportivo se va a manejar porque la Municipalidad 26 de octubre, a través de su ordenanza, convoca a los vecinos a que formen un comité de administración del polideportivo. Igual pasa o ocurre con el Ludo Parque número 3. ¿Ludo Parque se llama? Ludo Parque número 3. ¿Dónde está? Al costado de la posta de San José. Ya. Al costado de San José hay un escenario deportivo y hay un parque atrás. Todo eso se llama el Ludo Parque. El Ludo Parque, igualmente, la Municipalidad 26 de octubre convocó a una comisión para administrar, una directiva para administrar. De vecinos, ahí nomás, cerquitas a la... Sí, de vecinos. Presentamos la documentación respectiva. Ojo que la Municipalidad 26 de octubre tiene ciertos alineamientos para que tú puedas ser parte de esa directiva de administración del escenario deportivo. Y una de ellas es que casi nunca, ningún vecino pasa, es que no debes tener antecedentes penales judiciales. Si tú quieres administrar un escenario deportivo con la ordenanza, con la ordenanza 20 de octubre, no tienes que tener antecedentes penales ni judiciales. Entonces no está en tus manos, digamos, el que estén diciendo que tú no sabes administrar esto y que quieres administrar lo demás y que no tienen luz hace como medio. Eso me lo han dicho. O sea que eso es una falacia. Claro. Ahora, lo de la luz fue que malos vecinos también, lo de la luz del escenario deportivo Ludo Parque número 3, fue que malos vecinos también malinformaron a Enosa y Enosa fue y retiró los cables. Posiblemente nosotros, perdón, la administración... O sea que Enosa le puso directamente la luz con sus cables al parque, no fue que tiene una caja administrativa, que tiene que pagar su mensualidad. No, no, no. Recién, ya en este momento... Retiró todos los cables y el comité deportivo de Ludo Parque gestionó nuevamente, correcto, la instalación de una caja, todo lo que se hace para que tenga luz. Entonces, se gestionó, la comisión lo gestionó y los vecinos al día siguiente se robaron todo otra vez. Fíjate cómo es, ¿no? Y la comisión deportiva de Ludo Parque volvió a comprar nuevamente todo, ya con la mejor seguridad para que no se robaran las instalaciones. Te digo, llave cuchilla, llave paso, todas las instalaciones... Imagínense cómo los vecinos, en vez de aportar, de sumar, restan. Ahora dime ya, San José está de aniversario, me vas a hacer, van a hacer un pasacalle, cuéntame. Claro. ¿Qué tiene más o menos por ahí? Te comento algo, que justamente tenemos una programación de actividades del aniversario de San José. ¿Cuándo cumpleaños San José? San José cumpleaños el 22 de agosto. ¿22 de agosto? Claro. Mira, te comento, nosotros tenemos una programación donde vamos a hacer un pasacalle el sábado 19 de agosto a las 3 de la tarde que empieza en la posta de San José. Vamos a hacer un recorrido por todo San José el sábado 29 de agosto a las 3 de la tarde. Hemos invitado... 5, 5. Hemos invitado... 5 de la tarde, hora. 3 p.m. 3 p.m. Pasacalle, sábado 19 de agosto, hora 3 p.m. Hemos invitado a todos los colegios de la zona de jurisdicción de San José. Para que participen en el pasacalle. Esperemos que nos acompañen. También tenemos el domingo 20 de agosto una misa en la barra de San José. ¿Cuál es el año? Ya. Sí. Estás invitado a la misa del 20 de agosto en San José mismo. Y tenemos el día principal, si bien es cierto, San José cumple años, por decirlo, son aniversarios el 22 de agosto, pero el miércoles 23 de agosto nosotros vamos a hacer una retreta en el parque Tupamaru a las 7 p.m. Entonces, invita a la población para que... Sí, invitamos a la población para que participe en esos tres eventos. El pasacalle, el 19 de agosto a las 3 de la tarde, la misa el 20, el domingo 20 de agosto y la retreta el 23 de agosto en el parque Tupamaru. Muy bien, amigos, su nombre. Eduardo Moscó, el presidente de la Joveca San José. Ya, gracias, hombre. Por ahí estamos. Veo que vas a empezar tu gestión ya con un poco más de atención, ya que la municipalidad estuvo por acá y creo que van a trabajar mejor porque se tiene que reactivar el coliseo. Para agregar un par de puntos nada más que también hemos logrado, se ha logrado que se, digamos, se inicie o se gestione el inicio de obra de agua cantallado integral de San José. Sí, pocos no lo saben. Ya lo pueden ver en las redes sociales del municipio del 20 de octubre. Ya se emitió resolución para que empecemos a convocar a las constructoras para que quieran postular a construir el nuevo sistema del cantillado de San José integral. Eso ya se... Si bien es cierto, no es una gestión de nosotros, es una gestión de años atrás de muchos vecinos que ya, digamos, la vemos concretada en esta gestión. Y que tienes que seguir, hacerle seguimiento para llegar realmente... Le hemos hecho seguimiento constante hasta el momento de la semana pasada que se gestionó, nos dijo el alcalde que ya tiene resolución para poder hacer inicio de la contratación, convocatoria, perdón, de la ejecución del servicio de agua cantallado integral para San José. Muy bien, amigo. Su nombre? Eduardo Mosco Ramírez. Ya, Eduardo. Gracias, hombre. Nos vemos. Les habló Godo Formen, el bombero de democracia, aquí en el Coliseo de San José y hemos hablado con el secretario general. Nos vemos.